...entenderlos, pero es así, es la realidad, le dice el señor Franco. No, no estoy de acuerdo. La educación es un tema de a cortísimo plazo. Es que tenemos que atender a los chamos ya, porque no están estudiando ahorita, y si no están estudiando ahorita, lo que nosotros vivimos con las bandas delictivas, el coqui, todo lo que vivimos en esa trama, va a ser peor. Entonces eso no es a corto plazo. Si tú inviertes en educación hoy, estás empezando a ver resultados a los 10 segundos. Entonces nuestra lucha siempre va a ser para que la educación sea el primer tema de la agenda nacional. Si tú educas, vas a tener un venezolano verdaderamente libre e independiente. Y esa es la principal antídoto y principal vacuna contra el hambre. Si estamos educados y estamos formados, no tenemos que depender de la bolsa CLAP, ni del político, ni del partido de turno. La educación transformadora, además de tener una visión crítica de la realidad. Vamos a leer otro de los comentarios, Aníbal Gómez. Se resuelve lo de los salarios, como dice el invitado, pero no hay solución a la salida del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Vendría capital fresco para invertir en el país para reactivar la economía? ¿Hay confianza de esos actores en Miraflores? El problema central de Venezuela es la crisis política. ¿Por qué creo que al resolverse ese tema, lo demás vendrá por añadidura? Nos dice Aníbal Gómez en dos tuits. 23 años con los mismos actores ejerciendo el poder en Venezuela y nos condenaron al alambre de la miseria. Al lado de esos actores tienes a 23 años los mismos actores políticos de una posición tradicional desgastada que ha hecho de hacer política una manera para enriquecerse. Entonces, con esos actores políticos que están ahí no vamos a encontrar solución ni respuesta, porque no la hemos encontrado en los últimos 23 años. Y por eso es que tienen 82% de rechazo. Una mayoría independiente es lo que propone el LAPI con una propuesta económica bien clara, bien coherente y bien seria, que sea aplicable al caso venezolano. Bueno, esas son las respuestas a parte de las preguntas que tiene nuestra audiencia. Se nos acaba el tiempo, pero es importante ya para cerrar, y más enmarcados hacia las propuestas que se le puede dar a la población venezolana. Nos comentabas también que desde el LAPI se están haciendo algunos esfuerzos, por ejemplo, para llegar a Venezuela a una comisión internacional que maneja el tema de la educación, y siguen también en conversaciones. Han tenido en el pasado algunos diálogos con algunos voceros internacionales. Me pregunto si esos ciclos de diálogo y de negociación propiciados por el LAPI continúan, si siguen esos contactos, esas conversaciones. La agenda internacional del LAPI es una agenda muy robusta, muy fuerte. Mañana van a tener una extraordinaria noticia de lo que es nuestra agenda nacional. Seguimos trabajando para que se deje de aislar a Venezuela, pendientes mañana. Y quiero cerrar, Rosa, enviándole un mensaje al señor Gerardo Olai. Señor Olai, es con usted. Las declaraciones que usted ha dado hoy son sumamente graves. Hoy usted amenaza una vez más y deja al descubierto la verdadera agenda de ese sector de la oposición. Hoy cuando usted dice que si no se sientan ya en México, puede ocurrir el triste escenario del año 2018 es que ustedes están dejando en evidencia que se quieren ir una vez más para la abstención. Nuestro reto para usted, señor Blythe, comprometanse ustedes a la ruta electoral. Dejen de andar amenazando diciendo que si no nos vamos para el 2018, a la abstención que fue lo que le regaló seis años más a Maduro. Pareciera ser que sí tiene razón Maduro cuando dice que usted es su pana, porque ese es hacerle el juego de gobierno. Eso es hacerle el juego de gobierno y hacerle el juego a Maduro para regalarle seis años más. Aquí la mayoría venezolana lo que creemos es una ruta electoral en donde nos podamos expresar. La mayoría de los independientes que el 80% del país los rechaza a ustedes, lo que queremos es que podamos canalizar nuestras diferencias a través del voto. Ya está bueno el kikirihuike que cargan ustedes y el negocio raro que siempre están ahí reuniéndose escondidas. Ahorita otra vez para la abstención. Ahora, ¿confía la alianza del lápiz en las condiciones electorales que se ofrecen hoy en Venezuela de cara a las presidenciales del año 2024? ¿Cuáles serían sus exigencias? Confiamos en la mayoría popular que rechaza al gobierno de Nicolás Maduro. 82% de los venezolanos no lo queremos ver más. Estamos obstinados y cansados. Y estamos convencidos que si organizamos a la mayoría popular, lo que viene es un tsunami de votos con el que le vamos a pasar de forma pacífica y constitucional por arriba. Ahora, nosotros queremos un cambio sin sobresalto, un cambio en paz, un cambio sin venganza. Y por eso es que venimos a unir a todos los venezolanos. No unir a los politiqueros de un sector minoritario de la oposición que han desfalcado las arcas de la nación. No unir a los actores políticos del gobierno que han desfalcado a la nación. No, a los venezolanos desencantados del PSUV y del gobierno, y a los venezolanos desencantados de esa oposición torpe, chora, sinvergüenza y glicera. A esos venezolanos son los que estamos uniendo, al venezolano de a pie. Hablas de esa necesidad de unir al venezolano de pie, pero entendemos que también para ganar un proceso electoral es importante que los partidos políticos hagan alianzas y también busquen una unidad opositora. ¿Cómo ve la unidad opositora bajo lo que usted mismo ha descrito, de ese sector que tanto daño ha hecho el país? ¿Qué tanto es esa mayoría de partidos opositores independientes y qué posibilidades tienen de unirse y plantear una candidatura unitaria o de realizar un consenso? Mira, lo estamos viendo. Lo vimos el 21 de noviembre cuando vimos que la tarjeta de la MUT quedó disminuida. No son la mayoría opositora. Hoy 82% de los venezolanos los rechaza. Lo dicen todos los estudios de opinión. Entonces, ese número va a seguir creciendo, Rosa. No tengo la más mínima duda de que si seguimos así, 90% de los venezolanos van a estar en descontento del gobierno y de la oposición. Nosotros vamos a construir una mayoría con la gente, con el venezolano a pie, no con el cogollo y el monopolio de unos actores políticos enquistados en unas organizaciones políticas que no le hablan al venezolano y que no llevan el dolor del venezolano al diálogo, sino que simplemente están buscando ahí un quítate tú para ponerme yo. No, vale, esa no es la ruta del lápiz. La ruta del lápiz es soluciones para la gente. Bueno, Erick, gracias por estar con nosotros, darnos tu visión en esta edición de Argumentos. Y a ustedes, gracias también por estar con nosotros. Gracias por su participación y por siempre acompañarnos con sus buenos comentarios y también su visión de los hechos y de la realidad del país.